buenos días y bienvenido de nuevo a mi canal vamos hoy vamos a seguir con un seati visa 6l 1.009 tdi lo que he comprado recientemente no tiene nada lo compré y lo llevé a pintura y ya me ha llegado el coche tiene una avería pequeña pero yo que yo lo he traído andando en el cuadro se le enciende el testigo de los calentadores y pierde potencia así que vamos ahí le metemos con la máquina y vemos lo que es y seguimos vamos a ello este es el visa fijaos es un 6l un restyling ciento cien caballos el 1.9 tdi recién llegado de pintura ha llovido un poco por eso tiene un poco de polvo pero no pasa nada así que está sucio por dentro hay que limpiarlo ahora le voy a meter la máquina para ver lo que le falla como se ha dicho tiene esta avería esta es el testigo de los calentadores pero también te puede marcar avería electrónica de del coche del motor también tengo tiempo vale tú lo arrancas se dura todo se queda ese palpadeando todo el tiempo todo el tiempo allí al parpadeo ese también pierde potencia así que vamos a ver lo que es vamos a la maquina de agnosis y vamos a ver lo que es y vamos a solucionar la avería ya tenemos aquí las averías en el Ibiza fijaos pone conmutador de luces de freno señal no clausado también es un ángulo de giro un par de cosas más pero todo esto viene de este del p05 71 que es una avería típica en los Ibiza 6L que ya me ya no pueden ya me ha adelantado con la avería ya sabía que es el conmutador de luces de freno y he comprado un nuevo así que vamos a cambiarlo y para ver si se soluciona la avería vale ya tengo la pieza avería quita esta es el botón de los senos esto va aquí de abajo va metida ahí en un soporte solo giras sale y le sacas el encho aquí tengo la nueva y esa es la antigua como trabaja eso al estar metido ahí se gira y se sujeta eso lo pulsa el pedal de freno así y tú cuando pisas el pedal lo suelta y lo suelta realmente no sé qué tiene que ver con todo eso con todas las averías que da pero por aquí debería de pasar solo las luces del freno pero al ver al mismo tiempo creo que pasa un señal de la centralita o de algo por el mismo botón que te activa eso y te quita la potencia vale vamos a poner el nuevo y vamos a ver si quita la avería pues ya está debemos cambiar el interruptor ahora os los voy a enseñar y bien ninguna avería lo hemos probado también aquí atrás y tira bien vamos no hace nada y toda la avería pues venía por eso por ese interruptor vale vamos vamos a dar reparación de escondilla y rápido así que voy a colocar porque no no coloque esta aquí abajo hasta que no lo probé voy a salvar la avería voy a poner los corillos y vamos a seguir vamos a ver ese tipo chico que no a pesar de tener pocos kilómetros el paso del tiempo vamos a poner sus modelos no no deja de desear no desear no desear son descolgados descolgados ahí sí voy a comprar unos panes de desgoase a este también no sé si no hay que me despegue se despegue un panes de desgoase que son estos ya he acabado con el Ibiza y fijaos quise compré una pantalla de esto para montárselo todavía lo estoy probando con la cámara esto está haciendo pruebas para ver si funciona no tiene mando tiene cámara tiene manos libres si quieres que no es eso que se puede poner aquí pero yo esto no lo voy a poner no sé eso me parece una esperada eso no lo voy a poner pero yo lo sé por eso vale de momento lo he conectado y que vamos a hacer primero os voy a enseñar unas cosas adelante y luego seguimos aquí vale vamos a salir fuera vale yo cuando lo compré esas rejillas faltaban vamos no faltaban los sacaron esos para pintar el coche y se rompieron los saqué el pintor y se rompieron esas dos esta quedó bien esa del medio lo conseguimos y me falta la de ahí de la antiniebla delantera derecha así que vamos a montar esta y luego seguimos adentro ya le hemos puesto la rejilla esta me falta la de aquí vale realmente aquí son dos piezas es una rejilla y una tapa de enganche que va aquí vale lo he pedido y tiene que llegar así que vamos dentro vamos aquí dentro y estoy con la pantalla todavía no sé cómo ponerlo voy a meter primero los cables para enseñar el problema que tengo bueno realmente es una pantalla barata vale os digo la verdad es una pantalla muy barata no sé si nueva fueron 69 euros o algo así y es muy pequeña vale por aquí queda esta distancia por el lateral quedan esos huecos pero eso no sería importante porque se puede disimular bien si lo subo arriba queda abajo bueno ese es uno de los problemas luego aquí dentro hostia que lo voy a romper no tiene ningún tipo de agarre porque no viene con ningún soporte tiene agujeros así pero soportes no trae no aquí tengo la caja no trae ningún soporte de agarre no nada no trae ningún soporte eso es de mando y en fin ese es el soporte original del coche que vamos es la bandejita esa que tiene los civisa realmente quería recortar este y hacer un soporte no sé si me entendéis cortar este por aquí meter la pantalla dentro y luego deslizarlo ahí con este soporte y hacerle un tipo de enganche con este voy a ver si consigo lo tengo que cortar por aquí por aquí y hacer como una pieza para este ahora vamos a cortar y vemos como queda vale os voy a enseñar el avance ya tengo esto hecho lo voy a coger así conjunto vamos a ir cortado esto le voy a poner la pletina está atrás aquí encima tuve una suerte es de un audi un 8v un audi muy moderno es de grupo VAG y eso va a entrar tal como está ahí y va a tener agarre por los laterales y la pletina no le va a dejar salir para atrás vamos para mí perfecto les voy a enseñar como queda ahí dentro luego ya he pasado al conductor he estado en este asiento ahora estoy en este pero os quería enseñar como queda esto ha quedado así el micro lo tiene aquí las manos libres la pantalla es todo digital también tienes el volumen aquí pero también es digital todo perfecto vamos para hacer una pantalla barata no lo hago tan mal vale me costó hacer los soportes pero con paciencia esto si tenis paciencia lo podéis encajar perfecto mire que esto está perfectamente encajada no tiene ningún mueco por ningún sitio perfectamente encajada no se mueve así que por ser una barata y con paciencia se puede hacer esto fijaos que viene de verdad voy a quitar todo esto de por aquí ahora y vamos a limpiarlo vamos a proceder a limpiarlo ya estoy con el pisaje lo he levantado en el gato le voy a hacer la revisión he mirado pastillas lo tienen nuevas delanteras y traes la nueva las gomas también le he pedido aceite de filtros le vamos a hacer cambio de aceite de filtros esto ya lo afloqué este es el filtro de aceite veis y vamos a hacer una revisión 100% vale ya le hemos quitado el tapón ya el aceite está cayendo entonces esto veis en el cubo todo limpito en el suelo para no manchar no el aceite no estaba tan tan quemado está vamos a ver bien creo que estaba al medio uso pero no pasa nada aceite nuevo le hemos acabado con el pisa también le hemos cambiado el aceite todo como se dice esta unidad tiene 110 mil kilómetros está en un estado muy 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 bueno y anda como si fuera nuevo así que vamos a proceder a limpiarlo que está muy sucio no está sucio sucio por todo los plásticos todo está sucio sucio habrá que limpiarlo y y sacarlo a carretera para probarlo ya así que vamos a ir bueno vamos vamos hemos salido a probar el pisa así que lo vamos a probar bien y vamos a ver si va como tiene que ir os digo desde ahora que tira de maravilla aquí tenemos un tramo de carretera que no no podemos probar nada pero ahora os diré vamos en segundo cambia muy suave a marcias corta se va muy muy bien va muy bien bueno la caja de cambio cambia como se puede la mejor porque va muy bien vamos vamos las funciones le funciona todo así que ya está más que probado va de maravilla hemos cambiado el aceite de filtros ya va de bujo vale vamos a ver cuando paramos ya hemos aparcado lo hemos probado bien bien le hice unos 57 kilómetros así que va bastante bien va bien bien tira bien nos saca humo es muy estable como os he dicho el seat el visa el 6l el motor 1009TDI es el mejor que hay para mí mi opinión vamos a respetar la opinión de cada uno para mí así que vamos se había aparcado aquí solo os quería decir una cosa que ahora lo estoy escuchando no a ver si lo escucháis como yo este ruidito lo escucháis es de la del ventilator de calefacción off el ventilator está ahí debajo de la guantera no sé si lo escucháis lo escucháis ahora que si le doy más fuerte si le doy más fuerte se quita se quita luego cuando le pongo el espacio puede ser así suena algo ahí no me imagino que las aspas del ventilador toca con algo ese ruido no lo hizo cuando salí de la nave empezó a hacerlo ahora en carretera pero no pasa nada mañana lo miraré así que como os he dicho eso mismo lo he dejado en reserva allá tenía bastante gasolina no sé si ve bien no no enfoca este bien ciento diez mil y algo vale así que mañana seguiré con ese ruido ruidito de ahí lo miraré un poco más por encima un par de cosas más para mirarlo si está bien lo limpiaré y lo pondré a la venta no sé si le no lo voy a mirar un poco más ese ruido sí que no lo puede vender con ese ruido no sé habrá que mirar lo que pasa ahí pero con ese ruido no se puede vender el coche así que nos vemos en el próximo capítulo no sé si seguiré con el visa depende depende lo que le hago depende cuánto contenido me da y le haré otro vídeo por lo menos cómo ha quedado por eso si no lo lo combino con un coche para ver si yo qué sé hago lo que queda de este comento ese vídeo y luego os combino otro vehículo que tengo yo por ahí así que nos vemos en el próximo capítulo hasta luego listo 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 listo